No me arriesgo si no tienes Aquí nadie te mantiene Ya no le haces lo que quieres Y cuando no tengo salida Yo me busco la salida Me ha apoyado en la bebida Ellos no quieren que siga Y yo estoy matando la riga Yo tengo la corona Leticia que se joda Yo tengo la corona Leticia que se joda Yo nunca sigo las leyes Cuando yo gano yo pierdo Solo me importa el dinero Que yo sé que no era cierto Porque todo lo quiero Porque todo lo quiero Yo tengo la corona Leticia que se joda Yo tengo la corona Leticia que se joda Estoy yendo al infierno en primera clase No lo impidas Deja de pasar Ya nadie va a poder salvarme No sé qué vida me espera Pero yo vivo la hora Tengo más en la cartera Que esa puta profesora Nunca creyeron en mí Yo he estado sola desde que nací Mi vida es intensa y ahora mismo así Lo hago por mí Lucho por mí No hay nada Aquí no hay nada para ti No hay nada Aquí no hay nada para ti Ven y vamos Volando hasta por las mañanas Tengo una persona El hongo de la marina No hay nada No hay nada Trap queen sin miedo a morir La corona es mía Yo he de decidir Llevo sangre azul desde que nací Y mi música es un pedazo de mí Y mi música es un pedazo de mí Día de la marina No No hay nada Que la marina He de la marina Tengo que la marina